Así piensa, Frédéric Martínez El Pachá. King Timmy tiene un nuevo éxito con más de 60.000 views en apenas dos días. Otra vez un San Valentín sin ti. King Timmy, lo nuevo de la música urbana presente. King Timmy. King Timmy. Otro San Valentín donde tú no sales en mis planes. Y yo aquí aguantando mierda de todos mis familiares. Que te busque, que nunca es tarde. Coño, tú cambiaste bastante. Mi chukinua como antes. Well fuck that. Now I'm not just anyone. Nobody hit it like me, they don't even make you cum. I know they have my dick, but it's cause I'm putting on. If I can't make you mine, I'm make you my baby mom. I'm bloquea por todo el ola, pa' verte, compre otro cel. Cuántas más cuentas falsas es que yo tengo que hacer. Esto me tiene alto, ya he perdido a la fe. Yo ahorita hay algún toque. No he dormido por ti, atento alobate. Una rutina que mi mente sabe. Los demonios me atacan cuando el sol se cae. Estoy como la cabra que fumo como un galle. Pero así salió la depresión Nunca atrás de nadie me doy mi valor Aunque siempre pensé que yo tenía la razón Cuíste la balada de todos mis demás Yo he pasado de todo, por eso quiero todo Cómo va a confiarle a ti, si en mí no confío El tigueraje lo vivió y usted no lo vivió Esta vida así tú nunca vas a entender ¡Qué intime! Otra vez un San Valentín sin ti Gracia, versatilidad, dominio, el crecimiento Se nota en cada tema musical dentro de la música dembo Lo nuevo de King Timmy Otro San Valentín sin ti Así piensa Frédéric Martínez El Pacha